Este es el momento de nuestra partida de este mundo, preséntanos, junto con nuestros hermanos que nos precedieron en el camino, a Cristo Jesús. He comentado en mi alocución, la verdad es que al final en Santa Barbara solemos hacer recapitular lo que se ha hecho este año y marcarnos un poco los objetivos para el año siguiente o a corto o a medio plazo. Y es lo que hemos intentado hoy, el ver cómo a pesar de la situación difícil que estamos pasando, en la que todos estamos teniendo restricciones, pues somos capaces de seguir manteniendo unos niveles de operatividad y unos niveles de preparación más que aceptables. ¿Cómo? Pues a base de imaginación, de buscar nuevas fórmulas para que nuestro nivel, nuestras capacidades no se vean del todo resentidas. Yo he insistido que la gran ventaja que tenemos nosotros aquí en este regimiento es la situación en Cartagena con bases aéreas, bases navales, centros de adiestramiento, o sea, es una situación idónea para una unidad de artillería antiguera como es la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!